Comenzamos este primer bloque de enfocados aquí en Fusione, el restaurante de Casinos del Río en Cipolletti y siempre está la pregunta al momento de sacar una licencia de conducir. Si un ciudadano a la pie, usted como yo, cualquiera, que tiene que sacar la licencia de conducir, dice, ¿qué hago? ¿Agarro el auto de papá, de mamá, me voy a la chacra, me voy a la ruta que alguien me enseñe? ¿O voy a una academia de conducir? ¿Es necesario ir a una academia de conducir? ¿Es necesario aprender a conducir? Bueno, hoy estoy con Ernesto López, dueño y titular de Lastreto. ¿Cómo estás, Ernesto? Acá estamos, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Antes que nada, Ernesto López Lastreto. ¿Lastreto no es un apellido? Lastreto es un apellido y es el titular, el dueño original, el que creó la marca Lastreto, que fue don Víctor Lastreto. Señor de unos años ya. Con mucha experiencia en lo que es tránsito, lo que es la enseñanza, la fundó en el año 68. ¿68? Cuatro años tenía yo, así que imposible. Claro, sí, imposible que se fundó. ¿Y cómo llegaste vos a estar a cargo de esto? Bueno, a través de uno de los hijos de don Víctor, Fernando, me convocó a trabajar en la academia. ¿Y era instructor de manejo? Yo era instructor de manejo y después me puse a acomodar lo que es la parte administrativa. A partir del año 2002, 2004, empecé a trabajar la parte administrativa y se fue dando una transición y ya después cansancio, digamos, de tantos años y que ya querían cerrar. Se quería ya bajar la persiana de lo que es Lastreto y bueno, habían instructores trabajando y nosotros, bueno, ante la duda de decir un desempleado más con todos los muchachos, dije, bueno, bueno, vamos a sentarnos a ver cómo podemos hacer. Me planteó la idea de hacerme cargo, de hacerme cargo de la empresa y bueno, vimos los números, empezamos a trabajar, incorporamos a los muchachos a seguir trabajando y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y como es una tradición familiar, los Lastreto siempre fue tradición familiar en lo que es enseñanza y conducción, incorporé a mi familia. Claro, para que la cuestión sea lógica con el devenir del tiempo, es un pedacito de la historia vial de Neuquén. Un pedacito grande, digamos. Eso, grande, ¿no? Grande porque don Víctor, junto con su esposa Graciela, cuando llegaron a Neuquén, se hicieron cargo de lo que es también, de lo que es la parte de ordenamiento del tránsito, trabajando dentro de la municipalidad, organizando la circunstancia vial que hay. Es más, una de las anécdotas que me contaba don Víctor era de que cuando ellos llegaron a Neuquén, no había cartelería en las calles de Neuquén. No había nada. Y Neuquén eran 12 cuadras a la redonda, años 68. Fue creciendo Neuquén y había que organizarla. ¿De qué manera? Y se le ocurrió a don Víctor pintar los nombres de las calles en los cordones cunetas, a las entradas donde está la Lochava. Bueno, ahí estaban los nombres de las calles originalmente. En el 60. En el 60. En el 60, ahí se identificaban las calles. Mira acá, uno iba más despacio como para poder verlo. Claro, bueno. Pero bueno, después se fue dando todos los cambios necesarios. Todos los cambios necesarios hasta que hoy sea la empresa con el tiempo que lleva en la parte de conducción vial. Hablábamos recién, un poquito fuera de programa nosotros, tenemos un integrante en el programa que está yendo, vamos a ver algunas imágenes de todo lo que es esta cuestión de aprender a conducir. Vos como ex instructor y ahora digamos llevando toda esta tradición a tu familia, suceden muchas cosas muy divertidas me imagino cuando uno aprende a manejar. Muchísimo, mira, con los años que tenemos ya en lo que es la academia, vemos que la persona que quiere aprender, aprende. Y acá no hay cuestión ideológica, social, religiosa o cultural. Porque hasta las personas, como a veces yo cuento una anécdota, tuve un ingeniero que trabaja en una parte automotriz de acá de Neuque, muy importante, 34 años. Tomó dos cursos completos y no pudo manejar. No pudo manejar. La primera clase salió con un instructor, la segunda, al ver que con el instructor no salía, salí yo. Y era imposible, era el terror que tenía, era decirle, mira, a 50 metros tenemos el semáforo que está en rojo, ¿qué hay que hacer? Hay que frenar, bueno, estamos a 30 metros, ¿qué hay que hacer? Frená, y tenía que frenar yo el auto. Porque los autos... Porque tienen el doble comando, importantísimo. Que toda autoescuela tiene que tener obligatoriamente, por ley, el doble comando. Si no, no tendría que funcionar como autoescuela. Bien, buen dato para que lo tenga la gente en cuenta. Lo digo porque hay muchos alumnos que han llegado y se han subido a autos de escuela que cuando ven el doble comando preguntan, ¿y esto para qué es? Y es el que tiene que tener el instructor de manejo. No dos volantes solamente. No dos volantes, sino empleaje y freno. No dos volantes, ¿por qué motivo? Porque muchas veces queda la idea de esas autoescuelas de otros países que tienen el doble comando. Pero ¿cuál es el problema? Que el alumno cuando está aprendiendo, ante el temor, suelta el volante. Y al soltar el volante, obviamente uno tiene que sostenerlo. Pero en este caso, hacerle consciente de que él tiene el dominio de la otra. El suelta el volante y lo tenés vos. Claro. En caso de alguna emergencia, se acciona el doble comando que es en calle y freno. Bien. Con lo cual se salva la mayoría de la... Obviamente. Cualquier contingencia es evitada. Claro. Pero con este muchacho era imposible. Era imposible. Así que... Es más, él me decía, Ernesto, quédate tranquilo porque no es problema tuyo. Dice, si vos me pedís que yo te diga desde el primer día cómo se desarrollan las clases, yo te lo digo. Pero no lo pienso, pero no lo puedo plasmar a los pies. Entonces, claro, bueno, él dijo, bueno, realmente a ustedes los felicito por la paciencia, pero no lo puedo evitar. No así con una señora, trayendo anécdotas, ¿no? No sé si viene acá. O sea, pero una señora que había esposa también de un petrolero, que vino como último recurso a la academia. Porque era terror subirse. Es más, le tocó atenderla a mí para venderle el curso y me dice, mira, yo te explico. Yo con la única persona que me subo a un auto es con mi marido y con nadie más. Es más, cuando me subo con mi marido, me coloco el cinturón y me agarro del asiento y nada más. Digo, bueno, primero y principal, le digo, si se va a agarrar el asiento y no el volante, no vamos a poder. La cosa que ella, como venía siempre 30 minutos antes, porque venía caminando, me contó su situación. Que había tenido un accidente de tránsito en el cual ella iba manejando y su hermanito menor falleció en sus brazos. O sea que por eso tenía ese trauma muy grave. El tema que, bueno, transcurría el curso y finalizando, ya cuando está haciendo estacionamiento, clase 14, 15, entra un hombre a la academia preguntando si la señora tal venía acá. Le digo, sí, no lo puede ser. ¿Dónde está? ¿En una academia de conducción? No, no puede ser. Pero ¿por qué no puede ser? Porque mi señora no sube a ningún auto. Le digo, sí sube. Le digo, mire, ahí viene llegando. Y estacionando adelante la academia, en dos movimientos. Ella venía llorando. El marido se quedó así, salieron a la calle, se abrazaron, llorando como dos niños, porque rompió ese miedo que tenía la conducción. Entraron y obviamente felicitaron al instructor, a todos, porque realmente dice, mira, yo te explico, dice, yo por mi trabajo he estado por toda Latinoamérica. Y en todo país que estuve fue tratado por algún psicólogo para tratar de desbloquearle el miedo. Ninguno lo pudo hacer. Ahí acá en la academia lo hicieron. Y lo hizo en la academia. O sea que, digamos, una cuestión importante a tener en cuenta es que hay que animarse, no hay que tenerle miedo. El auto tiene seguro, tiene doble comando. Y además es importante ir a una academia para aprender la cuestión legal y todo lo que tiene que ver con el tránsito. Porque eso también me imagino que lo... Es importante teniendo en cuenta que Argentina está ocupando uno de los principales países con mayor accidentes y muertes en tránsito. Es de este error. Sí, el malejo es la zona en la que vivimos todos los veranos. Hay accidentes en la Ruta 22, accidentes en la Ruta 7, accidentes de gente que no sabe manejar, de gente que es muy imprudente. Entonces, ¿cuál sería si yo tengo que pedir un mensaje, Ernesto, para que le dejes a la gente, tanto aquel conductor, conductora que ya está arriba de un vehículo, como aquel o como aquella persona que tiene que empezar a manejar? Porque, a ver, también aprendí a manejar, es importante hoy en día para un currículum, para obtener un trabajo. Es importante por una emergencia, por saber manejar un vehículo. ¿Cuál es el mensaje que le darías a los conductores? El mensaje más importante que podemos transmitir nosotros es que lo que nosotros estamos haciendo es tratar de llevar una conciencia vial a todos. Porque esto es cuestión de conciencia, más que nada. Porque si vamos a lo que es actual, hay más de 5.000 licencias que se entregan en forma mensual. ¿Más de 5.000? En la ciudad de Nogén. Entonces, si nosotros somos ínfimo el porcentaje que tenemos, porque la cantidad de alumnos que tenemos con todas las academias reconocidas, no llegamos ni al 2% de ese porcentaje. Entonces, como le digo a veces a los alumnos en la charla final que le doy cuando le damos la charla de seguridad vial, que es importante uno saber conducir, pero más importante de esa conciencia, es no también sembrar el miedo de la persona que está conduciendo al lado. Porque yo sé que conduzco bien, pero la persona que le enseñaron, la persona que fue a sacar la licencia, ¿en qué condiciones? ¿Quién les enseñó? Y ahí está la razón de por qué se maneja. Es más, vayamos a la realidad práctica también. En cualquier parte del mundo, como mínimo, necesita 3 meses de práctica y estudio obligatorio para sacar la licencia. ¿Hasta en Chile o en Brasil? Países cercanos. Sí. Acá en Argentina, vos estacionás en 2 o 3 movimientos y te entregás la licencia. El curso que nosotros damos, a dudas, 3 semanas. Claro, sí, sí, sí. Es bastante más permisiva la ley en Argentina. Claro. Entonces, ahí vemos, después nos quejamos de por qué se conduce mal en Argentina. Es que tampoco se toma conciencia de que es algo muy importante. Y es la seguridad de todos. Desde el colocarse un cinturón, de respetar la mano derecha, de respetar el cruce de peatón. Es el cruce del peatón, que es tan necesario frenar el cruce de un peatón. Es ley internacional. Es ley. Pero, lamentablemente, estamos en Argentina, donde esa ley no se respeta. Bien. Ernesto, para la gente que nos está viendo y ya para cerrar este bloque, ¿en dónde pueden encontrar la Academia de los Tretos? La Academia estamos trabajando hace años en San Martín 489, casi esquinas altas, frente al Parque Central. Sí. Estamos ahí para esperar a todas las personas que realmente quieran aprender de forma efectiva a conducir como corresponde. ¿Y si quieren comunicarse con ustedes? Al 442 6070, ¿no? O por nuestro FEI, Academia de Conductores, el Astreto. Ahí estamos para atenderlos. Perfecto. Ernesto, muchísimas gracias por haber venido. A vos te veo después del corte, que seguimos bien enfocados, pero no acá, porque nos vamos a Johnny Bigwood. Honorable Legislatura del Neuquén Portal Patagonia, anfitrión de las Amías La ciudad cambia, tu vida cambia Municipalidad de Neuquén LM Neuquén, el diario como a vos te gusta Johnny Bigwood, bar temático musical Abierto de lunes a lunes En Alto Comahue Shopping Neuquén Capital